pero ellos no van a dividir los votos, bueno ellos tienen dos de ellos ahí la casa de los famosos, esto pasó mientras todos dormían Clovis nuevamente reapareció para jugar una broma a sus compañeros y se vistió nuevamente de superhéroe para desacomodar muchas de las cosas que están dentro de la casa sin duda esto vino a relajar un poco las cosas pues recordemos que hoy hubo un fuerte enfrentamiento entre los habitantes luego de que Paulo decidiera confrontar fuertemente a los integrantes de tierra y de agua además vimos como Alana, la melaza y Aleska hablan sobre la situación que realmente están viviendo en esta supuesta unión con el equipo tierra estos tres integrantes que todavía quedan del cuarto agua están conscientes de la situación real y que esta unión entre el equipo tierra solamente es temporal hasta que los nuevos habitantes sean eliminados sin embargo están conscientes que los integrantes del equipo tierra no tienen una unión real con ellos pues solamente están viendo por sus propios intereses además de que no están dispuestos a incluirlos en sus dinámicas como por ejemplo en la unión del presupuesto o en las dinámicas que realizan dentro de su cuarto ellos saben que no deben confiar del todo en los integrantes del cuarto tierra pues esta supuesta unión es temporal hasta que los habitantes nuevos sean eliminados posteriormente a esto están conscientes que tierra una vez más volverá a apuntar hacia ellos para intentar sacarlos de la competencia por lo que deben estar atentos a las estrategias del equipo tierra pues reconocen que Lupillo tiene bien claro su objetivo y es llegar a la final con sus compañeros de equipo y es llegar a la final con sus compañeros de equipo tierra